Bueno, prometido que este va a ser el último video que me vean con la misma ropa Nada, estos son 14 tips de belleza que yo les quiero dejar aquí Para que se enteren y hacer un poco diferente mi video Que no sea siempre el mismo maquillaje, maquillaje, maquillaje Review, review, review Nada Primer tip que les quiero dar Y creo que esto lo van a ver en uno de mis videos que acabo de grabar hoy Y eso es encender la punta de tu delineador Si yo encuentro el quemador Quemando la punta de los delineadores vas a lograr A tener la intensidad que deseas Por un segundo Lo dejas que se seque y luego tú lo aplicas para así no quemarte la línea del agua Tip número 2 Si tú quieres que tus sombras resalten y te duren bastante tiempo Pues deberías de usar una prebase blanca Yo por ejemplo utilizo la prebase de NYX Que es blanca También está el jumbo pencil en el color milk Si quieres que tus sombras resalten y te duren mucho tiempo utiliza un primer blanco O prebase blanco Tip número 3 Para hacer el estilo de ojo de gato Ojo de gato O caray Lo primero que tú tienes que hacer es hacerte la línea La línea O no sé si ustedes pueden lograrla por ahí Te haces la línea Y luego que te haces la línea Que la llevas ya al medio de tus ojos O si la vas a llevar hasta adentro Caray Siempre tienes que hacer primero la colita Ya cuando termine de hacer la colita A ver si lo pueden lograr ver aquí Bueno se hacen la colita Y después de hacer la colita Agarran el delineador y lo llevan así Para tener un caray Se supone que tú dejes Cuando pasas la línea acá Va a haber una área aquí Que va a estar sin delineador Pues la rellenan ahí con una pincel o lo que sea Y pues así van a obtener un Pues un caray Un delineador caray Tip número 4 Y también es relacionado con los delineadores Para obtener un delineador perfecto Utiliza una cuchara Y aquí te voy a Tip número 5 Para evitar las manchas del rímel En tu párpado Utiliza una cuchara Y aquí le voy a poner una foto De lo que le estoy diciendo Con esto vas a evitar que te manches tus sombras O acá abajo Que se te haga un revolú A mí siempre me pasa Tip número 6 Añade gotas de solución salina A tu máscara Claro está que las máscaras deben de durar De 3 meses a 6 lo máximo Si tu máscara se seca Entre esos 3 a 6 meses Échale las gotitas salinas Y vas a ver que vas a obtener de nuevo La máscara O la La Vas a obtener como que la máscara de nuevo Estoy tratando de decir una palabra y no me sale Número 7 Tú quieres que tu rizador de pestañas Te rice bien las pestañas Utiliza un blower Un sacador de pelo Calientas esta partecita que está aquí Al calentar esta gomita de aquí Claro que está Que tienes que esperar que seque un poquito No que seque Dios mío Que enfríe un poquito Para así No te dañes las pestañas Pero al tú hacer esto Con esto un poco calientito Este vas a durar Que No Vas a lograr No puedo hablar señor Vas a lograr Que tu enchinador de pestañas Te rice bastante bien Las pestañas Y obtengas un Un rizo en las pestañas Por muchísimo más tiempo Tip número 8 ¿Quieres obtener Pestañas Bastante largas Y voluminosas? Pues te voy a dar un tip Te vas a aplicar Tu rímel Cuando el rímel esté Entre seco y mojado Vas a utilizar Un polvo translucido Con una brocha Y vas y le va Y te echa un poco De polvo translucido En las pestañas Luego vas Y te vuelves Y te das Otra capa De rímel Y vas a ver Que diferencia Va a ser El polvo translucido En tus pestañas Tip número 9 Con la punta De un cepillo O de O de una hebilla Como una hebilla de pelo Tú vas a A aplicar Un poquito De tu De tu pegamento Y vas a coger Tu pestaña Y vas a lograr Que Disparse El producto Bien No hacerle Esos embajes Yo por ejemplo Cuando Empecé a utilizar Esta pega Yo me hacía Unos embajes De pegamento En mis pestañas Que yo tenía Que terminar Botándolas Porque Se me pegaban En los pelitos Y eran Un rébulo Tip Yo soy buena Yo me puse Y me escribí Todo 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 Lo que me sabía Y lo que busqué Para que te dure El lápiz De labio Lo que vas a hacer Es lo siguiente Te aplicas La primera base Primera base Dios En la primera capa Del lipstick Luego que tú Te la apliques Vas a utilizar Un tissue paper O puede ser Una servilleta Y te la pones Así Y absorbes Todo El exceso De De Del exceso De labial Y luego vas Con polvo Translucido Te pones Un poquito Y luego vas Y te das Otra capa De labial Y vas a ver Que el labial Te va a durar Muchísimo tiempo No se va a salir Tan rápido Truco Número 12 Quieres Quieres Perfeccionar El arco De tus labios Yo siempre Tuve problemas Con crearme El arquito Del Del labio Es muy fácil Tú vas a coger Tu delineador De labios Esto fue lo que yo hice Hoy Y mira que trabaja Vas a coger El Delineador De labios Claro está Y claro Que tienes que utilizar Un delineador Que machee O que No se vaya A ver Diferente Tu labio ¿Sabes? So Te haces Una X Una X Y así Lo vas a utilizar Una X No sé si me estoy Explicando bien ¿Verdad? Una X Y así Vas a Perfeccionar Tu Tu arco De los labios Y bueno Pues ahí Ya que tú hagas Tu arquito Amperfecto De tus labios Pues claro Está en ti Si quieres rellenar Todos los labios Con un delineador La cual Si lo haces El labio El labial Te va a durar Bastante También Bueno Si tú quieres Obtener Como que Un labial Único O hay un color Que tú quieras O Y no lo consigue Muy fácil Escoge la sombra Que Que sea del color Que tú quieras Obvio Y Coges un poco De vaselina Y la mezclas Y te lo aplicas En los labios Y ahí vas a tener Un color de labial Diferente Y uno que tú deseas Número 13 ¿Cómo ocultar O deshacernos De las ojeras? Y Si tú me sigues Por mucho tiempo Vas a Saber Que yo siempre Me hago un triángulo En la zona De las ojeras Y trato de llevarlo A mis mejillas Esto va a causar Que tu Tu rostro Se vea Más levantado So Si Ale eso Muy bien Puedes hacerlo Con un corrector Que sea un poquito Un tono más claro De tu tono de piel O lo puedes hacer Con un corrector Que sea de tu mismo tono de piel Están en ti Y tip Número 14 Si tú Tienes problemas En En saber Donde Te debes De aplicar El contorno Si no te quieres Hacer el contorno Siempre utiliza Una brocha Y siempre Buscas Donde Este El Hallows A donde termina Tu huesito Y bueno Ahí Tú vas Y te aplicas El Corrector No el corrector Pum El 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 Contorno Y obviamente Pues ahí vas difuminando Y bueno Así es la manera Perfecta De como Contorniar A tu tipo De De rostro No todas Tenemos El mismo Rostro Hay diferentes Tipos De contorno Para diferentes Formas De rostro Nada Espero que Alguno de estos Tips Te haya llamado La atención Te haya ayudado Y si no lo sabías Pues ahora lo sabes Y nada Me dejan saber Si estos tipos De videos Les gustan Pues para hacer Otros más Que tengo pensado Y Nada Espero Que me dejen Sus likes Si no te has suscrito A que te suscribas Y te voy a ver En un próximo video Recuerden que todas Las redes sociales Donde me pueden conseguir Para estar en la cajita De información Y nada Las voy a ver En un próximo video Bye Bye